Bienvenidos de vuelta al Let's Play de LEGO Star Wars El Despertar de la Fuerza, volvemos con nuestro amigo BB-8 y nuestra compañía, hay nuestra compañía, nuestra compañía, nuestra compañera Rey, ahora sí, en esta mágica aventura, voy a cambiar a BB-8, porque es súper malo, ¿no veis? Es un pezaje, es buenísimo, buenísimo, es una cosa... Así que lo dicho, vamos a continuar nuestra aventura. Arenas movedizas, habrá que usar un speeder para pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Agárrate, como sea! ¡Oye, oye! ¡Para! Un nuevo campo de fuerza, lo usamos contra los saqueadores y la gentuza. Enseñaría lo que entiendo por gentuza, pero no llevo ningún espejo. Ah, ¿y si crees que puedes superar el campo de fuerza? ¡Te invito a intentarlo! ¡Ah, gentuza! Lo sé, podemos... Vale, eh... Un bicho de esto... Vamos a ver... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde aquí no alcanzo el otro. ¡Ay! ¡Me van a echar a la calle por esto! ¡No tengo que provocar a todo el que se acerque a la puerta! Igual los saqueadores siguen viniendo por eso. ¡Supongo! Desde aquí no alcanzo el otro. ¡Ah, coño! ¡Ahora sí! ¿Puedes darle una descarga? ¡Me parece que me toca buscar empleo otra vez! Sí, creo que sí. ¡Al paro! ¡A la cual te vas! ¡Continuar historia! ¡Suscríbete al canal! ¡A la cual te vas! ¡Gracias! 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 Lo que me has traído hoy vale... ...un cuarto de porción. La semana pasada eran media porción cada uno. ¿Y el droide? ¿Qué pasa con él? Te pagaré por él. Sesenta porciones. Pues es que... ...no está a la venta. Vamos. Seguidla y conseguid el droide. ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¿Qué? La chaqueta. Este droide dice que la robaste. Es de su maestro. ¿Dónde la conseguiste? Era de Pou Dameron. ¿Verdad? Lo capturaron. Fue la primera orden. Lo ayudé a escapar. Pero nuestra nave se estrelló. Pou no se salvó. ¿Y estás con la resistencia? Obviamente. Así es. Estoy con la resistencia. Estoy con la resistencia. BB-8 cumple una misión secreta y ha de volver a vuestra base. Al parecer lleva un mapa que conduce hasta Luke Skywalker y todos lo buscan. ¡Vamos! Estaban cancelados los putos. Madre mía. A la red. Le agarparo. No. Odio a los soldados de asalto. Para todos ustedes. Odio a los soldados de asalto. Los soldados de asalto. Supongo que sí. No. 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 ¡Por aquí! ¡Por aquí! Este es un vencedor. Eso caca, hay que matar. A ver... Pues ya podemos. Espera, buscaré el modo de ayudarte a pasar. ¡Estenedla! ¡Y luego recoged el equipo de acampada! ¡Mira! Les hago un pincho maligno, les agarro. A ver... Vas a coger todo. ¡Mira! 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 Esto ya veis su tamaño en catapulta. Ah, voy a esquivar. Esa vieja lanzadera imperial está en medio. Puede que aún tenga combustible para moverse. Tendré que acceder a la cabina. Esa vieja la cabina. ¿Cómo conseguiste los códigos de acceso de una nave imperial? ¿Cómo conseguiste los códigos de acceso de una nave imperial? Por ahí. Ya los veo, sí. Ya los veo, sí. Pesco! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Hay algo por tu lado? ¿No? Cuidado ahí, son arenas movedizas Sí, te buscaré un modo de pasar Cojones A ver, vas a salir los que salen ¿Vale a cojones con esto, mi miedo? ¿Qué es eso? A ver, me salen ¿Qué saben? Vale, antes de esto, lo que me hace Va a ser conservadores Y a ver si de tan puta vez conseguimos el fiel y al fuego ¡No sé, no sé! ¡Oye, que pensado que eres de bañero! A crever es como bañero ¡Lo he dicho! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quiere que nos montemos ahí? Buena idea, BB-8. ¡No te alejes! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, por favor. Por favor. ¡Ah, pues este se rompió! Sí. ¿Qué te ha puesto? Tranquilo Joder, le tengo que dar al otro Pero que tu fones No sé por qué Vamos por aquí Ahora Qué gracioso Ahí está la salida Vale, ahí está la salida A la A hacia la derecha A 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 la derecha Esto que por ahí te montes un importante cambio de personaje es una vida tremenda, porque eso no parece caso. ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Que me cojas de la mano! Tenemos que seguir. ¡Vamos! Hay un saltador quad al otro lado del puerto espacial. ¡Llegan más tropas de asalto! ¡Llegan más tropas de asalto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Salto! ¡Mala, tío! ¡Eso! ¡Está mal! ¡Listo! ¡Joder! ¡La gente con esta... ¡D Phillips golem! ¡Listo! ¡Japonés con esta... No puedo así! ¡No puedo estarm Victors. ¡No Webb! ¡El 995 te... ¡D Phillips alguna recruiting! ¡Noslie estaban con viéndolos! ¡Noslie! ¡ Granny 5XXXXXXXXO ¡No! ¡Vamos! Madre mía, madre mía. así que ya vamos por un poco pequeñito ya así que ya vamos así que me maten muchas veces a tu bebé hay que pasar por la torre de control hay que atravesar este muro habrá otro camino deberíamos mirar ahí arriba bueno Hay un conducto ahí arriba, pero está bloqueado. Necesito ayuda. Supongo que se habla aquí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Joder! ¡Es que eso lo que pasaba! ¡Joder! ¡Apoya la espalda ahí! ¡Uf! ¡Ha sonado a roto! ¡Sí! ¡Con eso podemos ocuparnos del muro! ¡Sí! ¡Caray! ¡Lo están destruyendo todo! ¡Ahí están! ¡Alá, pinxito! ¡Otra pinxito! ¡Ah! ¡Suscríbete! Muy bien, el saltador está por aquí ¡Cumplidnos! ¡Levantamos los escudos! ¡No hay vuelta atrás! ¡Tenemos que acabar con ellos! ¡Despliegan más soldados de asalto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está aterrizando una nave! ¡Viene otro transporte de tropas! ¡Y lleva una torreta! ¡Aquí llegan más! ¡Vienen más naves hacia nosotros! ¡Suscríbete! 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 Voy a desatar una lluvia de destrucción Oye, ¿qué es eso? Han hecho caer algo de esos escuchas con su disparo ¿Puedes sabotear la nave de transporte desde ahí? Oye, ahí está Oh everybody Ah, ¿qué le sale? Youten ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos una oportunidad! ¡¿Y la nave de la derecha?! ¡Es un montón de chatarra! ¡Pues nos vale! ¡Suscríbete! ¡We and Zoom ya! ¡Campaンテ ¡Suscríbete! ¡Gracias por hacer esto, rell coming! ¡Suscríbete! Se acerca una nave No podemos despegar con tantos cajas Tai encima Lástima que esa torreta de misiles no funcione Hay que conectarla a ese generador de ahí De algún modo No podemos despegar ¿Qué es eso? Un droide de criba Los usan para buscar chatarra electrónica en la arena Que es lo que necesitamos para arreglar la torreta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, con eso bastará. Sí, con eso. ¡Puedes acceder a ese panel! ¡Guau! 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 ¡Fuera abajo! ¡Así los confundirás! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Guau! 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 ¡Cuidado! Ext bosses me. ¡Guau! 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 Hola, Staffie. Nos mató en algo raro. ¡Despierta! ¡No me estás ayudando mucho! Sigue así. ¿Dónde has aprendido a disparar así? Sigue así. ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Pues busca más cobertura! Vale, tú lo has querido, no lo olvides. ¿En serio vamos a hacer esto? ¡Aún nos persiguen! ¡Prepárate! Vale, ¿para qué? ¡Vamos! BB-8 ha dicho que la ubicación de la base es desconocida. Si voy a llevaros, tengo que conocerla. ¡Dinos dónde está vuestra base! Oye, entre tú y yo, no soy de la Resistencia. Solo quiero escapar de la Primera Orden. Si nos dices dónde está la base, prometo llevarte allí. ¿Vale? ¿Dónde está vuestra base? ¿El Sistema Illenium? Sí, el Sistema Illenium, ese es. Vayamos de allí a toda mecha. Lo siento. Vuelvo a sentirlo. La llamada de la luz. El líder supremo lo percibe. Muéstrame de nuevo el poder de la oscuridad. Y nada se interpondrá en nuestro camino. Muéstramelo. ¡A vuelo! Señor, no pudimos conseguir el droide en Yaku. Se escapó a bordo de un carguero coreliano modelo IT. ¿El droide robó un carguero? No exactamente, señor. Tuvo ayuda. FN-2187. Los acompañaba una chica. Que chica. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Es un ladrillo dorado! ¡Es un ladrillo dorado! ¡Es un ladrillo! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien! ¡Algo de la trilla dorada! ¡Es bloqueado! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¿Cómo se ha quedado el largo? ¡No! 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 Creo que está por ahí Yo me encargo Bueno gente, lo voy a ir dejando por aquí, espero que se haya gustado este cantilazo y no se posede el siguiente nada con mi de nadie Ya sabéis que aquí nos encontraremos con Chewbacca, un sol y todo el mundo, ¿sabes? Bueno, todo el mundo ha visto el despertar en la fuerza. Bueno, las más reflexiones como ha sido en placer, espero que os haya gustado este video. Y nos vemos en el siguiente con mucha más diversión. ¡Chao!